ZOMBI APOCALYPSE BOMB HAS BEEN PLANTED Do you know that I don't hurt with the UCP? What? I don't know, I'm used to the P2000 and no, the UCP doesn't hurt The same? Shhh BOMB 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 There's a one here Flash The other one is too far Hey, I'm coming back! I'm coming back! Here, here, here What happened with the terrorists? How are you with the scum? What? 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 I'm coming back! No! He turned the Flash! I got flashed 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 La bomba ha sido plantada Más madera boludo, maté flasheado ni me hubiera enterado que le había matado Te juro boludo Jajaja Jajaja, pero el diablo hay que matar Para atrás, ¿eh? Si Que flash de mierda, boludo Que me pego Que me puso Me sento Me ronzo, boludo Que buen head Saco P En eso que tengo que poner, boludo Me chupa un huevo Oye, cubrirme acá caída que no me vengo a enfocar Y me pago, me pago Si, me pago Tira en fuego Acá también Pero como que me quema Abajo, ¿eh? Tira el flash de arriba 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 ¡Ay! ¡Boludo! ¿Dónde te pegó? ¡Gallero! Ah, pero estaba el otro ahí abajo, boludo ¿Qué pega, boludo? ¿Qué es ti? ¿Vos ese? Para mí que sí ¿Eh? Para mí que sí Me agarró un tiro en la cabeza, boludo No te voy a escuchar mucho, eh? Te voy a escuchar poco y nada No pasa nada, dale Juego con un solo auriculapos Estoy hablando de que no sé No, está plano el chino, boludo La flash es acá Ahí Con un ratito ahí, eh? ¡Opa! ¡Saltaste, chico! ¡Ah! Está ahí en el coche ¿Por qué no me avisas que está en el... En el... En el... En el... En el... En el... Ven Zai, boludo No ejeró un tiro, ese chabón, eh? No No, no, no. ¿Está en larga o... ... gallinero? ¡Está bloqueado! ¿Qué onda boludo? ¿Quieres acá o AP? No, yo quiero acá. ¿Estás gordito boludo? ¿Eh? ¿Estás gordito? No podías saltar ahí. Avisame boludo. Avisame de donde estaban. Porque no sé si estaba cayendo. Dale, dale. Muerto. Avisame, escalera, escalera. Flash. Ayúdame, llame escalera. ¿Calera? Le tiré una de esto. ¿Qué? No aguantá, no. Esa es mentira. ¿Qué me metió? Esa es mentira boludo. Pero la que me metió es mentira. Está re, está re chateado porque. Agarró, estaba poniendo para abajo así. Me disparó así, pegó toda la gira, toda la mira. El personaje. Está re chateado ese boludo. Madre. ¿Eh? Pero es más grave como el que tiene estrella boludo. O el otro le está acampando, una o dos. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Lo metiste en la concha. La puta que te parió, boludo. ¿Qué me metió, amigo? hoy es una mentira bro y automáticamente me pegó a la cabeza así cualquiera yo te miro acá caída los dos, caída los dos si, si vamos salí no puedo salí derecha no ese tiro boludo yo lo odio ese tiro bro mal pensé que lo hubiera sacado caída caída no 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 me ha caído no 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 me ha caído no 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 me ha caído no 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 me salió tirando atrás del humo boludo cualquiera está rechiteado ese boludo pará un poco chabón chabón a casa a casa a en que limitiste ese boludo un terrible terrible dos cocos a mi estaba rechiteado el nc si me acaba de mentira metía... como la tuya jajajaja metió metió dos cocos seguido amigo cualquiera che y no me subes chabón